Hoy podemos adjudicar recursos para 32 municipios de la provincia de Buenos Aires por un monto de 23,8 millones de pesos, pero en el marco de un programa que asciende a casi 125 millones de pesos, que se extiende en 12 provincias argentinas y que abarca 132 municipios. Pero lo más importante de este mensaje es que esta estación experimental generará los aportes tecnológicos para mejorar la productividad, porque 4.500 productores de agricultura familiar son capaces de abastecer en la provincia de Buenos Aires a 14 millones de argentinos con alimentos diarios que llegan a la mesa de cada una de nuestras familias. Esto tiene que ver con el fruto del esfuerzo y del trabajo, y tiene que ver con una política impulsada inicialmente por nuestro presidente Néstor Kirchner y ahora con Cristina Fernández de Kirchner en la continuidad de un modelo. Modelo económico que garantice inclusión social, modelo económico que promueve la sustitución de importaciones, modelo económico que defiende, promueve la cultura del esfuerzo de la producción y del trabajo para exportar, para generar bienes y servicios, para generar riqueza, para generar definitivamente mejor calidad de vida para muchos hermanos nuestros en distintos lugares de nuestra tierra. Y el gobierno encabezado por nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner está impulsando también el financiamiento de centrales agroalimentarias en ámbitos y regiones estratégicos. ¿Saben por qué? Para defender el precio de lo que ustedes producen, porque es necesario que nuestros productores tengan la garantía de un precio justo y accesible para que nadie se abuse de ustedes. Defender la producción es muy importante, defender la mesa de los argentinos es muy importante, pero defender el precio compensatorio para cada uno de ustedes que de sol a sombra todos los días se sacrifican para producir más y mejor merecen un mecanismo transparente para fijar precios de mercado, porque si no lo que tenemos es que las grandes cadenas se apropian del esfuerzo y del excedente de todos y cada uno de ustedes. ¡Gracias!